Aunque doce me hay pecado, pero tres, seis, seis, pago por mí. Cuatro creo y le sigo, cinco, treco salvación. Uno, Dios, me ama, aunque doce me hay pecado, pero tres, seis, pago por mí. Cuatro creo y le sigo, cinco, treco salvación. Uno, Dios, me ama, aunque doce me hay pecado, pero tres, seis, pago por mí. Cuatro creo y le sigo, cinco, treco salvación.